Música Seguimos en la mesa de En Perspectiva en este lunes 2 de octubre de 2017 Estamos con Casilda Echevarría, Oenir Sartu, Gabriel Masarovic y Daniel Superviel Venimos acá, a nuestro país, venimos al hecho político más importante del fin de semana El senador Luis Lacalle Pou se pronunció por primera vez este sábado sobre los casos de dos dirigentes blancos que enfrentan problemas en la justicia Al regreso de un viaje familiar, el líder del sector Todos dio una conferencia de prensa luego de participar en una reunión del movimiento de Rocha En particular, Lacalle Pou le quitó el respaldo al intendente de Soriano, Agustín Bascú que es cuestionado desde el Frente Amplio y también dentro del propio Partido Nacional por las compras que el gobierno departamental, bajo su dirección, realizó entre julio de 2015 y diciembre de 2016 en dos estaciones de servicio en las que él tenía participación como socio Además, Lacalle Pou dijo que si él estuviera en su lugar en este momento, renunciaría Uno puede decir lo que haría personalmente, yo me apartaría el cargo, efectivamente ¿En esta instancia ya hubiera renunciado? Seguramente, seguramente Luego de conocerse estos comentarios de Lacalle Pou, las reacciones desde Alianza Nacional fueron de desagrado, por ejemplo, el senador Guillermo Besosi se manifestó dolido y sorprendido Besosi dijo que el sábado de mañana habían hablado con Lacalle Pou y habían acordado que los pronunciamientos no iban a ser en términos de renuncia y pedidos de licencia ¿Para qué fue Bascú el miércoles a la comisión de ética? Si cada uno va a andar con el termómetro de la ética bajo el brazo haciendo declaraciones públicas ¿Para qué tiene un directorio del Partido Nacional? Yo seguramente veremos qué hacemos, qué hago, pero la verdad que en estas condiciones no estoy para estar, diría, de monigota en un directorio donde vienen los líderes o vienen cualquier dirigente y cualquiera no en el menosprecio, ¿no es cierto? Y hace declaraciones antes de dejar trabajar al directorio, a la comisión de ética Así hablaba Besosi en Telemundo Por su lado, el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional consultado por El Observador, se manifestó apenado Dijo, las palabras de Lacalle Pou no ayudan a la unidad y a la institucionalidad del partido No fue prudente Con esas declaraciones se le quita fuerza al directorio y a la comisión de ética ¿Los escuchó? ¿Quién empieza? Y bueno, a mí me parece que lo que están sacando es justamente, estamos sacando el foco de lo importante Acá lo importante es si se cometió un hecho reñido con la ética o no No quién lo dijo, quién no lo dijo Que si hubiera estado en ese lugar hubiera renunciado Bueno, eso es solamente una expresión, ¿no? Porque sería mejor decir, yo nunca hubiera estado en ese lugar porque no hubiera confundido los intereses públicos de los privados Y por el otro lado, estar hablando de la unión del partido nacional Si realmente hay una persona que actuó en forma que no es ética Me parece que no deberíamos estar hablando de estos temas Hemos criticado al frente amplio justamente por eso Porque defendían o no defendían a Sendik Se ponían de un lado del otro Y olvidaban los hechos que supuesta o presuntamente había cometido Lo que dicen desde Alianza Nacional no es eso Dicen, el tema está a estudio de la Comisión de Ética Dejemos que se pronuncie, no la presionemos Sobre todo teniendo en cuenta que la calle Pou es Bueno, el último candidato presidencial Pero no fue la primera reacción El líder del sector, todos, etcétera No fue la primera reacción de Alianza Nacional Entonces lo que yo digo, que ya lo dije en los telegramas del lunes pasado Los temas éticos de corrupción o de conjunción del interés público y privado Como se le quiera llamar Eso no tiene que ser una discusión, digamos, de política interna Dentro de los partidos o entre los partidos Hay que juzgar los hechos independientemente de quién los comete Y en este caso creo que el Partido Nacional está evitando el foco De donde tiene que estar Larrañaga agregó esto otro Lamento enormemente esta situación Porque nosotros, y hablaba de él Hemos contribuido como nadie a la unidad del partido Y sabemos de sacrificios personales Sí, pobre, eso es verdad Yo creo que Felizmente, digo El tema de la ética Yo le llamo a veces, no sé Aquí unos me dicen que no Que no es chica o menor Es decir, aquella que hace a la honestidad de los bolsillos De los dirigentes políticos Felizmente se ha planteado Era ahora Porque en el Uruguay, todos sabemos Desde hace muchos años Hay convencimiento de que la dirigencia política No actúa con cristalinidad Y bueno, se lo entendía como una especie de Realidad a la que había que acomodarse Bueno, felizmente empezó a partir del episodio de Sendik Esto empezó a plantearse Por suerte se traslada a otros partidos Y de alguna manera La sociedad está empezando a exigir controles En ese plano Yo igual creo que hay otros planos de la ética Que tienen que ver con La transparencia de las decisiones políticas Que es otra historia Pero me parece que esto es saludable ¿Y no te parece que La conferencia de prensa de la calle POU Atente contra la unidad del partido O presione a la comisión de ética? Y yo no sé Ese es un problema de los blancos A mí lo que me parece que Como ciudadano uruguayo Yo prefiero que se ventilen las cosas Y bueno, que se arreglen Dentro de cada partido En fin Y ellos sabrán Lo importante es que en general Nos conviene que estos asuntos se ventilen Y que se tomen medidas Cuando pasan estas cosas Yo no puedo creer Que cualquiera que siga mínimamente La política nacional Y más aún los blancos Sospechase o creyese Que la calle POU Al volver de su viaje Cuando la prensa le preguntase Qué opinaba de esto Iba a quedarse callado O no iba a contestar La calle POU Como líder del sector mayoritario Del partido nacional Hizo lo que tenía que hacer Apelando también a la coherencia De lo que viene diciendo Y lo que viene haciendo Yo no sé si ustedes recuerdan Al dirigente blanco Mauricio Cusano Mauricio Cusano Era un dirigente nacionalista Que trabajaba en AFE Y que utilizaba Dineros de AFE Para ir a almorzar A lo de su señora En un restaurante Llamaba ¿Cómo se llamaba? Los Samaritanos Enterado de esa situación La calle POU Le pidió la renuncia O sea, utilizó fondos públicos Para beneficio indirecto De un negocio de su familia Esto que pasó con Besosi Es muy parecido Obviamente que falle El tribunal de ética Y si ustedes leen Detenidamente O escuchan detenidamente Las declaraciones De la calle POU Él dice Yo en lugar de Besosi Haría esto Lo mismo que dijo Tabaré Vázquez En su momento Con lo de Sendik ¿No? Y ahora, bueno Que el tribunal de ética Del partido nacional Actúe y falle Y la calle POU Que no integra El director del partido nacional Acatará O no acatará Jalisco que va a acatar Porque no tiene Jurisprudencia Sobre el tribunal de ética Y en cuanto a las presiones Al tribunal de ética Bueno La rañaga también Lo presionó A su manera Al salir A defender Sin argumentos A Besosi Eso también Se puede catalogar Como una presión O no Yo que sé Hay que confiar En la honestidad Y en la decencia A quienes integran A quienes integran Ese tribunal de ética Y que falle Y bueno Y hacerse consecuencias Yo creo que el partido nacional En este momento Todo el mundo Está haciendo Lo que tiene que hacer Yo estoy tentado A ofrecerles Asesoramiento De Juan Castillo Y de otros Para ayudar A la construcción De una salida Política unitaria A partir de De la opción Que buscamos En el Frente Amplio Porque me acuerdo De las críticas Que recibíamos Por decir Hay que dejar Actuar al tribunal De conducta política Y construir salidas políticas Y todos nos decían Si defendías a Sendik O matabas a Sendik Yo creo que A mí me parece Primero que Que realmente No conduce a nada Una cosa es la transparencia Y otra cosa es el circo Y el circo Puede parecer transparente Y no lo es Y yo Yo no creo Que se solucione nada Con declaraciones rimbombantes Si hay Una Es cierto Lo que dice O sea ¿Estás criticando A la calle POU? Como critiqué A los que en el Frente Amplio Salieron a batir parche Y sacar declaraciones públicas Y convocar manifestaciones En torno a cosas Cuando tenía que pronunciarse Un organismo Al cual Para algo Lo convocaste Si no No lo convoques ¿No? Entonces Yo me parece Creo en los organismos A esta altura A esta altura del partido Me parece que Que se está trabajando en esto Creo que acá Hay interés Es totalmente cierto Lo que dice Daniel O sea No se puede decir Que la calle POU presiona Cuando vos saliste antes A decir que defendías A capa y espada Al otro Y presionás Para el otro lado O sea Aquí puritanos De diferentes No hay El breto era importante Era grande Porque claro Habían hablado casi todos ¿No? La calle POU se callaba En aras de la unidad No decía nada Se lo iban a cobrar Yo no cuestiono A la calle POU En el sentido De decir que los otros Son puritanos Y respetan Todos los organismos Obviamente Si vos saliste a decir Que defiendo a Bascú A capa y espada Y que Bascú es honesto Y toda la historia Y el otro sale a criticar Es el juego político A mi lo que me parece Que estaría bueno Que esperar Que el partido Esperar Lo que no se hizo Con el Frente Amplio Lo que reclamé siempre En las discusiones Sobre el Frente Amplio Esperar Porque lo que vale En este caso No son las posiciones Públicas de los dirigentes Es las decisiones De los partidos Y yo quiero esperar A ver que decisión Toma el partido nacional Y en función de eso Dar una opinión No me parece mal Dado que todos Los demás opinaron Que el otro salga a opinar En un sentido contrario No me parece un delito Político ni nada Me parece muy raro Que Alianza Nacional Reclame atar Y acá hay una posición Muy clara No se está viendo La interna Hacia el 2019 Del partido nacional Hay un acercamiento Muy claro Del sector De Verónica Alonso Con el herrerismo En casi todos los temas Y está quedando Muy solo El sector De la arañaga Eso también Es clarísimo En la esfera pública Y creo que son lecturas Y creo que son lecturas Que hay que hacer No sé A mí me parece Que tampoco hay que ser Tremendista Esto no fractura El partido nacional Ni lo separan Ni nada En política Este tipo de episodios Ocurren Tienen que resolver Investigadora Desgraciada Desgraciada Pero que sucedió Además hay una cosa No nos olvidemos Que esto es política Quiero decir con esto Que un tribunal Partidario Vaya a tomar una definición No impide Que un líder político Opine lo que se le antoje Y el propio directorio Puede poner lo que se le ocurra Por eso No hay obligación De no opinar